¿Qué es si llegamos a tiempo? Ah, sí, ya me lo dijo, porque llamó la mamá. Sí, yo le dejé el teléfono del hotel a mi santa madre. ¿Qué te tiene que ver Angélica? No entiendo. No, lo que pasa es que tuvimos que terminar la luna de miel antes porque llamó la mamá diciendo que no se sentía bien. Mamá tuvo una salud siempre muy frágil y delicada, Almita. Sí, seguramente tuvimos que pasar por la casa para darle un vaso de agua y una calgésica. Mamá no podía servírselo por sí sola, Argentina. Bueno, no te ríes vos. Decime, ¿cómo hiciste para condimentar la comida con pesticida? No, no sé qué pasó. Yo creo que debía haber quedado un poco en el vaso, no sé. Yo estaba con las cosas para llevar a lo de Patricio para el jardín y se ve que en las manos, no sé. Es raro. Siempre fuiste muy cuidadosa. Sí, es muy raro. Y bueno, entonces yo no entiendo en qué tenés la cabeza. Ay, hablando de Patricio, tengo que llamarlo para decirle que no voy a ir hoy. Me pasa a Montefujo el teléfono. Bueno, no, 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 anda a acostarte y yo te llevo el teléfono a la cama. No seas ridícula, mami. El médico dijo que no tenés que tomar frío. Acostate y tapate bien y te llevo el teléfono. ¿Cómo sos, eh? Cuando vos seas madre, me vas a entender. Bueno, eso si te parece campaña para conseguir un novio como la gente, ¿no? O no un colectiverio infiel, un mecánico acosador, un adulador, cada tipo... Bueno, 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 me voy a dormir porque no te soporto más, me voy a acostar. Y me traes el teléfono en cinco minutos, ¿eh? Te tomo la palabra. ¿A quién salió tan malhumorada esta chica? Bueno. ¡Ojo con lo que va a contestar! ¿Sería tan amable? ¿De atender el teléfono? Por ahí es mi mamá. ¿Hola? ¿Argentina? Sí, Máxima, soy yo. ¿Quién va a ser? ¿Qué haces vos aquí? ¿Estabas en el hotel? Sí, pero volvimos antes. Después te cuento. ¿Qué te pasa vos que tenés esa voz? Va a ser voz terrible. Máxima, no me asustes. Sí. Asustante porque el señor Laura no se puede estar muriendo sin saber la verdad. Y la hermana de tu hija también. ¿Qué estás diciendo? No te entiendo nada. El señor Laura y Isabelita tuvieron un accidente con el auto. ¿Laureano y la hija tuvieron un accidente? ¿Cómo están? No se sabe nada todavía, pero esta casa ya es un velorio, nena. ¿Y vos por qué llamabas a Almita? Porque Alma tiene todo el derecho del mundo a saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. No te metas en la vida de mi hija. Por favor, Argentina, reacciona. El señor Laura no se puede estar muriendo. Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer. No necesito tus consejos. ¿Cómo se encuentran de salud el señor Laura y su hija? Bueno, la verdad es que están graves y... No hay más noticias que eso, no sé, claro. ¿Está pensando lo mismo que yo? No sé, yo no adivino a pensamiento todavía. ¿Le parece que llegó el momento de decirle la verdad a Almita? No está mucho. Quiero ver a mi hija. Déjame terminar, por favor. Yo seguía la averiguo. ¿Vale? ¿Ese acá? Sí, a regreso. Sí. ¿Cómo se está aquí? Buenas. No, Marca, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís? Está bien, ¿cómo te sabés? Bueno, ¿sabés qué? Vamos a llamar al doctor Muñiz. No, 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 no me importa. ¿Cómo está Isabel? Quiero saber cómo te está. Está mal, está mal Isabel. ¿Qué tiene? Llegó en coma. No, Laureano, tranquilo. Ya está Mona arriba con Benjamín averiguando en el quirófano. Está en el quirófano, no podemos hacer nada. Todo fue un segundo. No pude dominar el... Bueno, no es tu culpa, copá. No, no es tu culpa. No es tu culpa. Fue un accidente. No es tu culpa. Papá, quédate tranquilo que no es... Fue mi culpa. No, papá, no es tu culpa. No es tu culpa. Permiso. Segundo. Segundo. Vení acá, calmate. Vení. Vení acá, tranquilo. Va a estar todo bien. Fue la culpa a él, hijo. No, no fue la culpa de nadie. Fue la culpa a él. Fue un accidente. Fue un accidente, te calmás. ¿Qué accidente? ¿Qué pasó? Isabel está en coma. Tuve un accidente terrible. Tranquilo. Vos también, tranquilo. Fue la culpa a él, hijo. No, no fue culpa de nadie. Fue mi culpa. No fue tu culpa. ¿ Culpa de qué? ¿Qué estás hablando? Por los anónimos que le mandé yo. Le dio el calado otra vez, por eso chocó. Segundo, tratá de no decir, boludez, si no sos culpable de nadie. No fue tu culpa. Segundo, no fue tu culpa. Dejá de pensar eso. Hay que pensar en la salud, Isabel, nada más. Villaca, hey, hey. Segundo. Diosito, por favor, te pido. No te lo lleves al señor Glabriano. Él no se puede morir antes de saber la verdad. ¿Qué verdad? Ay, me asustaste y me cortaste la comunicación. Uy, disculpen, no quería cortar la comunicación tampoco. Lo que pasa es que estaba preocupado. Si se sabe algo. No se sabe nada de nada. ¿Nada, nada? No, nada, nada. En serio te digo, mi amor. Pero contame, ¿a qué te referís cuando dijiste el señor Laureano tiene que saber la verdad? ¿Qué querés decir con eso? ¿Qué verdad? Eso que estabas diciéndole cuando estabas hablando con el KIA. Ah, porque yo nunca le dije al señor Laureano que de todos mis jefes, él fue el mejor. Y ahora tengo una puntada acá en el pecho yo. Ah. Igual a él no le va a interesar mucho que digamos, pero no importa. A mí me interesa. Bueno, está bien. Pero, y, pero, ¿no llamaste nada? Yo no puedo más. Con esto y su tu nombre me estás matando. A mí me tengo... No digas nada, por favor. No quiero decir esa palabra. Está bien. Pero, mirá si nos llaman porque están justamente... Muerte, muerte, muerte. Ay, no lo digas, por favor. No, no lo digas. Llama. No, no lo digas. Hacés algo, por favor. Sí, voy a llamar. Voy a llamar a Benjamín. Porque la señora Mona y mi Juana deben estar caminando por las paredes. Llama. No sé nada de Isabel, si este es lo que me venís a preguntar. Es la culpa suya que la Isabel está así. Salí de acá. Sabía que no podía manejar. ¿Se acuerda que lo vi yo? Que se le dio contra el cordón. Que tenía el brazo duro. Salí de acá o te hago sacar a patar. No, no me voy nada. Me va a escuchar porque lo que hizo está mal. A usted no le importa una gota de nadie. Y a la hija suya le importa. ¿A quién te crees que sos vos para venir a hablarme así? ¿Quiere que le diga quién soy? Le voy a decir una vez para todas quién soy yo. No podemos seguir debatiendo más sobre este tema. El tiempo apremia Argentina. No me impresione, Montefos, por favor. Porque Alma se arriesga a perder al padre, pero yo me arriesgo a perder a mi hija. No me lo da para ganar nunca. Alma la ama profundamente. Usted no la va a perder. Pero usted tiene que sacarse este peso de encima. Dígale la verdad de una vez y para siempre. Vamos a esperar numerales de la clínica. Pero por lo menos dígale que tuvo un accidente. ¿Quién tuvo un accidente? Ay, me asustaste. Este, no, me llamó Máxima y dijo que... ¿Qué pasó, mami? Bueno, el señor Laureano tuvo un accidente. Iba con Isabel. Ay, ¿cómo están? Y, este, bueno, no se sabe todavía definitivo, pero están graves. Ay, no, yo tengo que ir a verla. ¿Dónde están? No, no, no sé dónde están. No. Y bueno, preguntarle a Máxima, llamarle y preguntarle. Y bueno... Ay, espera. Ay, Máxima, va a pasar. ¿Qué novedades tenés? Hablé con Benjamín. No te aplica, señor Laureano, está fuera de peligro. Ay, gracias a ti. Isabel, ¿cómo está Isabel? No está bien. Está en coma. No, no tengo que ir a verla. Tengo que ir a verla. Tengo que ir a ver. Tengo que ir a ver. Decime dónde está. No, nadie puede ir a verla, mamita, ni los familiares. Y vos no estás bien todavía. Vamos a esperar en casa y nos dan la novedad. No, 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 yo la quiero ir a ver. Yo tengo que estar con ella. Isabel es como una hermana para mí, mamá. No, querida, escúchame. Mi amor, calmate, por favor, te lo pido, calmate. No podés hacer nada. Vamos a rezar. Vamos a pedirle a Santa Teresita. La quiero ver, la quiero ver. Sí, pero vamos a rezar, querida. Vení conmigo, vení. ¿Y quién sos vos? Segundo, segundo, segundo. Segundo, vení. Tranquilo, tomá. Tomate un café con Enzo y después... No es el momento. Vamos, vení. No es el momento. Se puede morir por la... Vení conmigo, hijo. Llévate el café. Tomá, Enzo, llévate el café este, por favor. Vení. Anda. Se puede morir por la culpa suya, Isabel, sabe. Anda, anda, anda. Eh, después hablás. Anda, anda, por favor. No puedo más, señor. Por favor, Enzo, llévalo, por favor. Llévalo. Llévalo, le pido mil disculpas. Usted sabe que Segundo la quiere mucho, Isabel, por eso es que está... Nadie sufre más que yo. La vida de mi hija está en juego. Así que decirle a tu hermano que no aparezca por acá. No se me acerque. Uy, papá, ¿qué pasa? Contame, papi, quédate tranquilo. ¿Qué es lo que te pasa? Contame. No, 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 no pasa nada. Estoy bien. Bueno, ¿querés un poco de agua? Tomá, me traje. No, 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 tranquilo. ¿Cómo está, Isabel? Bueno, Benjamín y Mona se están ocupando de hablar con los médicos, así que quédate tranquilo. Me desespera no saber nada. Nadie me dice nada. Ni Mona se acerca por acá. Yo, si quiere, Laureano, voy. Hablo con Mona. Venga, Dios. Anda, yo me traigo con papá. Anda. ¿No me querés contar? Te avales agua. ¿Te ayudo? No, 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 no. Dale, yo te ayudo. Vení. Ahí está. Ya está, déjame, déjame. Segundo. Déjame, ya está. Segundo, te calmás. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya no, escúchame. ¿Qué logras, señora, quién sos? ¿Qué logras? ¿En qué ayudas, Isabel? Nada, segundo. Lastimar con el plan. No la quería lastimar a la Isa yo. Es que no la lastimaste. Vos fue el padre. El padre es el responsable. No tiene nada que ver. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este plan es para que Laureano no lastime más a nadie. Segundo. Ya la Isa se puede morir. Está bien, hija. Se puede morir, boludo. Se va a morir. Escúchame una cosa. Lo único que vamos a hacer ahora es tranquilizarnos. Tranquilizáte. Tratemos de esperar un poco, nada más. No, pero no. No me puedo quedar así. No quiero perder más a nadie. Perdí poder estudiar cuando era más chico. Lo perdí a usted, lo perdí al papi, a la mami. No quiero perder a la Isabel también, ¿entendés? No la vas a perder, segundo. No la vas a perder. Confía en mí. Te lo prometo, no la vas a perder. Toma. Vale. Toma. Tranquilo. Inspector. Hola. ¿Qué tal? Yo sé que no es un buen momento a lo mejor, pero quería preguntar por la salud de Gómez Acuña. ¿Cómo está? El señor está bien. Ah, me alegro. ¿Ya está de vuelta en casa? No, porque la hija iba con él y ella está muy mal. Ah, caramba. Bueno, lamento oír eso. Ya está. Venga.